Música Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción por el canal Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video Les agradezco un montón como siempre, como en cada video Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me querés seguir por alguna de ellas Por allá abajitos la vas a tener También vas a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieres pasarte por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirte Estás invitado a pasarte por ahí, me encantaría que lo hagas ¿Qué más? Suscribirte a este canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de siguientes videos Por supuesto, ayudarías demasiado con esa acción Así que si lo querés hacer, estás invitadísimo a quedarte por acá y formar parte de esta familia por acá Lista de reproducción, tenemos una lista de reproducción bastante grande de lo que es Now United Que hace bastante lo que nos reaccionábamos Por eso estamos acá reaccionándolos Que se la dejaré por acá o por acá Así que si querés pasarte por ahí, chequear qué otras reacciones hemos hecho Tenemos reacciones de videos, algunos conciertos y cositas así tenemos Así que nada, si querés pasarte por ahí, lo podés hacer Y bueno, acá tenemos una canción de Now United Que la canción se llama Nobody Like Us Videoclip oficial Así que vamos a darle play, vamos a ver qué nos traen Hace mucho que no los escucho, así que vamos a disfrutar un poquitito Recuerden compartir, por favor, ayúden un montón Tienen mi Instagram y mi Twitter abajo en la descripción Así llegamos a más personitas Y recuerden que cuantas más personas miren los videos Más ganas de traer más contenido todavía Ahí en el canal, así que nada, quedan ustedes, compartir o no ¿Esto es una cueva? Hey chicos, si es una cueva Qué lindo que se ve eso, por favor Hey, encima como ese rayo de luz que está brillando ahí Se ve espectacular, me encanta, me encanta, me encanta Nobody Like Us Nadie como nosotros Forever 21 Oh, qué lindas, qué lindas harmonías Hey, la canción en sí ya es un poco más chill Me gusta eso, vieron que siempre vienen como Los sonidos y demás son como muy Pam, pam, pam Bueno, esta canción es más tranqui Igual tienen sus baladas que ya las hemos escuchado Varias de sus baladas y son súper hermosas Hey Hey, esas figuras que lindas Simples las figuras, pero bonitas Uh, vieron, las figuras son muy lindas Están muy bien realizadas Me gustan porque no, no es que sean Complicadas, ¿no? Como son un montón, al hacer simples brazos Quedan muy bellos Además que tienen mucha línea Porque bailan, por supuesto Qué bonitas que sonan sus voces juntas It'll never change Cause you know, I know We know, we know Wherever you go, I follow Brown trips and flats to Chicago Living like there's no tomorrow Hey Ain't nobody like us Ain't nobody like us Ain't nobody like us There's nobody like us Ain't nobody like us Ain't nobody like us Que cool que se ven esas escenas Donde están ellas de frente Y atrás se ven los demás bailando Se ven muy cool Esas tomas igual, ¿no? Vieron que en esa toma está ella adelante Y después cuando desaparece Aparece ahí bailando Esta canción es más R&B y pop Me gusta más Me gusta mucho Y chill Es súper chill Y los chicos no cantan No, por favor No nos jueguen así Bueno, igual Ellas son hermosuras Y tienen unas voces súper lindas A mí me gusta ver igual Que estén en conjunto, ¿no? Si bien están apareciendo en el video Me gusta escuchar las voces Porque también tienen voces hermosas Ey, esos tonos ahí Ese color de voz ahí es muy Bastante similar o parecido Tintes de Ayana Grande ¿Vieron? Encima las notas Bastante altas ¿Vieron? Es como muy El color de voz Y justo Y justo las tonalidades ahí arriba Suenan muy 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 Ayana Grande Muy Uy, guau Erupción Vieron su voz Chicos Su voz Su voz Él había sacado un video No me acuerdo si lo reaccioné Uy Ey, qué lindo ¿Cómo empezó? Ah no Pensé que iba a estar como empezó ¿Qué fue eso? Bueno Ey Bonito Bueno Yo me canso de decir lo mismo Es como que a veces es como muy Muy repetitivo Cuando no tenés tantas cosas para Para Por así decir Dar una crítica Constructiva Porque creo que lo que hacen Está muy perfecto Utilizar Algo que me encanta Y que siempre lo digo también Este utilizar la naturaleza En sus videos Ver este Cómo 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 lo llevan a un nivel Arriba Está súper bien Porque vos mirás estos videos Y parece que están promocionando Los lugares Y creo que también es un poquito eso ¿No? Por eso tanta la calidad visual Por eso tantas las tomas Están súper bien hechas Súper bien realizadas Me parece una genialidad Que hagan eso A mí personalmente Espero que no pierdan Esa chispa nunca Y en sus futuros Este Futuros videos Esto de mostrar Lugares Partes de donde están De donde son ellos O quizás no Está muy bien Voces acá En esta canción Que es una canción más chill Donde el beat No es tan Tan Este Tan explosivo Donde viene todo más Relajado Se pueden escuchar Las voces Muchísimo mejor Los juegos vocales Que hicieron Están súper buenos Están súper buenos Los juegos vocales Creo que es un video Súper Súper Bien realizado Como todos Material anterior Pero al mismo tiempo Este es suave Suave Una bonita letra Y creo que eso Engrana Engrana Definitivamente Todo lo que es El concepto De Now United Me encantó Completamente me encantó Si tuviera que ponerle Puntuación Va a 10 de 10 Chicos No puedo ponerle menos Porque me encanta Lo único que sí me hubiese gustado Es que canten ellos En alguna parte Hubiesen hecho un break Por ahí Y hubieran cantado ellos Aunque sea un poquitito Porque también tienen voces Súper lindas Así que nada Ellas se lucen Completamente Ellos también Pero bueno Por separados También se pueden lucir Un montón Y bueno Ellos estuvieron bailando Así que es como Los ponen igual Coméntenme que les pareció Déjenmelo abajo En los comentarios Yo soy fan de las canciones Que son así más chill Soy súper fan Las baladas son mi Perdición Pero estas canciones Así como Entre Que van a ir a un beat Más fuerte Y chill Como en la mitad También soy bastante fan Coméntenme que les pareció Besos Abrazos Recuerden compartir Nos vemos en las siguientes